Hola, hoy tenemos un nuevo video. Hoy haremos una diadema o cintillo con estos dos hilos y nuestro ganchillo de tres. Iniciaremos con un punto corredizo. Seguidamente, seguidamente haremos tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Vamos a insertar en nuestra segunda cadena y sacamos lazada. Ingresamos en nuestra primera cadena y sacamos lazada. De esta manera. Voy a sacar mi ganchillo y voy a tomar lazada y lo pasaré por ese tercer punto. Luego tomaré mi siguiente lazada, tomaré lazada y lo sacaré por ese punto. Y así con el siguiente. De esta manera. Vamos a soltar nuevamente estos dos puntos. Tomamos lazada y lo pasamos por ese punto. Volvemos a tomar lazada y lo pasamos por el siguiente y pasamos lazada por el siguiente punto. De esta manera. Lo vamos a repetir nuevamente. Tomamos lazada, tomamos lazada y en el que sigue. Tomamos lazada. Seguimos con tres puntos. Esto lo vamos a repetir hasta tener un largo de 50 centímetros. Les voy a mostrar nuevamente. Les voy a mostrar nuevamente. Suelto. Cojo lazada. Luego vuelvo a agarrar el puntito. Tomo lazada. Y tomo lazada. Esto lo vamos a repetir hasta tener 50 centímetros. De esta manera. Vamos a hacer. Seis tiras. Tres de color blanco y tres de color rojo. Para la siguiente diadema. Se preguntarán cómo cierran el punto. Les explicaré cómo lo cierran. Tomaré nuevamente mi punto. ¿Verdad? Luego que tengan sus 50 centímetros. Van a tomar lazada. La pasan por los tres puntos. Y cierran. Y de esa manera. Ya tienen su primera tirita. De esta forma. Esto lo van a tener que repetir. Como les indiqué. Seis veces. Vamos a continuar agregando una elástica. Nosotros la llamamos cola, colete. Esta nos va a permitir tener. Para que se nos estire nuestro cintillo o diadema. Vamos a tomar la coleta de esta forma. Y vamos a coserla acá. Con el mismo hilo rojo. De tejer. Lo vamos a coser de esta manera acá. Vamos a tomar hilo. Y vamos a coser de esta manera. Como es el mismo hilo rojo. Intentemos esconder esos hilos que se nos quedan. Lo mismo vamos a hacer con las siguientes. Y con la blanca. Pero el blanco va a ser con el hilo blanco. Ya les muestro como quedó. Listo. Así queda. Luego de que ya pegamos con nuestras agujas. Cada una de las tiras. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar dos colores. Dos colores y dos colores. Y vamos a hacer una trenza. Pero intentaremos hacer la trenza lo más ordenada posible. Es decir. Es decir. Luego así. Luego así. Sin apretarla. Luego. Así. Sin apretarla. Solo. Sobreponiéndolas. Sobreponiéndolas. Así. Vamos a llegar. Hasta dejar un poquito de. Vamos a dejar un poco sin tejer. Se tiene que ver de esta manera. ¿Por qué vamos a dejar un poco sin tejer? Porque vamos a pegar de este lado. ¿Cómo lo vamos a pegar? Así está nuestra trenza. De esta misma posición. Tienen que ir. Cada tirita. Es decir. Van a coser. Esta. Acá. Como cosieron esta. Van a coser esta. Luego esta. En la misma posición. En la siguiente posición. Luego vienen estas dos. Y luego estas. Así. Tienen que ir. Así. Pero hay que pegarlas. Una por una. Como estas. Así. Ya vuelvo cuando haya pegado estas. Listo. Así queda. Miren que tienen que pegar. Una por una. A ver que se separan. Tienen que pegar. Una por una. En la misma posición. Apegan con. Con su abajita. Y. Así queda. Su diadema. Es muy linda. Sencilla. Muy fácil. De hacer. Con el mismo tejido. Que ya les había mostrado. Anteriormente. Es muy fácil. Y muy linda. Espero les guste. Recuerden que pueden comentar. Cualquier duda. Y sugerencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.